La ruta semi vacía, como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas, ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad